Yo soy del mero Chihuahua, del mineral de Parra Y escuchen este corrido, que alegre vengo a cantar Que bonito es Chihuahua Y arriba Chihuahua, mi pueblo querido Eres mi tierra norteña, linda vestida de sol Traba como un león herido, dulce como una canción Que bonito es Chihuahua 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 Chihuahua